¡Suscríbete al canal! Para que ellos puedan rendirle al equipo partido a partido, que al final es donde se va a demostrar lo que se está haciendo. Yo tuve la oportunidad de verlo ante la universidad, pero ningún partido se parece a otro. Para mí lo más importante son mis jugadores, que ellos puedan rendir, que ellos puedan jugar, que ellos estén contentos y se diviertan jugando para poder y tener opciones para sacar una victoria. En momentos del partido, ocasiones de gol que ya lo mencionabas, estamos errando, pero como te digo, esperamos para el día de mañana poder acertarlas. Si no es que todas, pero en su mayoría, para poder quedarnos con los tres puntos es la única manera en la cual nosotros podemos sumar con goles, estar bien certeros en la hora de definir. Y nada, ojalá que la gente sea presente y también disfrute de eso. Por ahí FAS viene de una seguida de no poder ganar, pero eso creo que no nos relaja a nosotros, incluso nos pone con mucho más cuidado. Los equipos así son más difíciles y te digo, son partidos que se juegan con mucha garra, con mucha personalidad y ojalá que el día de mañana salgan victoriosos. Se especula mucho el morbo, las aficiones, dos equipos que por historia son grandes y obviamente despierta mucho.